Vamos ahora a los Estados Unidos porque ahí mismo Joe Arpaio, él es el alguacil del condado de Maricopa en Arizona, podría ir a la cárcel tras confesar que investigó a la esposa del juez que lleva su caso por arrestar a latinos presuntamente por su simple apariencia. Estos son los detalles. El día de hoy se celebran cinco años de la ley SB 1070 y hoy el juicio de Joe Arpaio ha dado un giro extraordinario. El alguacil Joe Arpaio fue sorprendido por el juez Murray Snow en el palco de los acusados cuando le pidió que explicara por qué ordenó una investigación de su esposa para intimidarlo. No se hace una amenaza en contra de un juez y este para mí, en mi opinión, es un tipo de amenaza en contra del juez. Investigarlo a él, investigarlo a su familia, eso ya se es algo que está fuera de límite, algo nuevo que yo nunca he escuchado. Ese aguacil, yo creo que necesita consultar con un buen abogado. La decisión del juez Murray Snow ratifica que el sheriff Joe Arpaio ha sido encontrado culpable de arrestar y detener a latinos por su apariencia, además de desacato por no cumplir las órdenes judiciales de informar y reportar sus procesos de arresto, algo que no le incomoda. Yo Arpaio podría enfrentar la justicia y pisar la cárcel después de admitir que sí investigó a la esposa del juez. Poco a poco sus defensores lo han abandonado y niegan su participación en tal acto. Afuera de la corte, los asistentes ratificaban los métodos de intimidación del alguacil, pero nunca esperaron que llegara tan lejos ante un juez federal que pudiese obligarlo a renunciar a su cargo. ¿Qué está pasando aquí en Arizona por medio de los medios de comunicación como ustedes? Hay que decir la historia que el sheriff Joe Arpaio está haciendo las mismas cosas que nos está haciendo en nuestra comunidad a los jueces. Y entonces esto no va a pasar, que ya basta con todos estos abusos que tiene en nuestra comunidad. Desde Phoenix, Arizona, informó Jorge Melchor. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.